Anteriormente me venías contando como la importancia del proceso evolutivo de la nutrición, ¿cierto?, en el ser humano y como esas diferencias que hay entre el uno y el otro. ¿Qué tal si empezamos a hablar de ese tema? ¿Qué debemos considerar en cuanto a temas de nutrición y por dónde empezarías? Muy bien, bueno, yo creo que para hablar de nutrición hay que tener una distinción muy clara, ¿cierto?, y que parece lógica, pero creo que es olvidada con frecuencia. Entonces, una cosa es alimentarse, alimentarse es llevarse comida a la boca, y otra cosa es nutrirse. Nutrirse es llevarse comida a la boca que hace que el cuerpo funcione. Entonces, una cosa son los alimentos, otra cosa son los nutrientes. Ergo, todos los nutrientes son alimentos, pero no todos los alimentos son nutrientes. Incluso hay alimentos que son antinutrientes. Bien, entonces, ¿cuál es la relevancia de la nutrición? La nutrición hace que la fisiología se ponga en curso. Y sin fisiología no hay nada, no hay vida. Entonces, por ahí, como dice Stephen Hawking, un ser vivo, como usted o como yo, necesita dos cosas fundamentales. La primera, dos elementos. La primera es una serie de instrucciones para poder mantenerse vivo y para reproducirse. Y la segunda es un mecanismo para llevar a cabo esas instrucciones. A lo primero se le conoce como genes y a lo segundo se llama metabolismo. La nutrición tiene una relación íntima y estrecha con el metabolismo. Si no hay nutrición, el paciente tiene un mal metabolismo. Bien. Entonces, por eso es que es importante hablar de nutrición y por eso es que nos tiene que interesar la nutrición, sea el tipo de medicina que practiquemos, sea desde la medicina general hasta la más hiperespecialización médica. Bien, entonces, eso como primer elemento. Lo segundo es que claramente hay alimentos que son nutrientes, hay otros que no, ¿cierto? Para ejemplificar, hay varios tipos de alimentos que nutren de verdad, pueden ser energéticos o no energéticos. Hay nutrientes energéticos y nutrientes no energéticos. Los nutrientes energéticos son los que clásicamente nos enseñaron en primer semestre, por ejemplo, en biología celular, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Bien, entonces, como para tratar de dar un ejemplo de cada una saludable, los carbohidratos saludables son los carbohidratos complejos que tienen bajos índices glucémicos. Bien, esa es como la definición de carbohidrato complejo. Hablando de las proteínas, las proteínas pueden ser tanto de origen animal, origen vegetal y las grasas. Como para ejemplificar, la más importante, la más conocida, la mejor grasa, quizás sea el omega 3. Bien, que es su tipo de grasa esencial. Es decir, que no producimos y que el cuerpo la necesita porque se asocian. Muchísimos estudios han descrito esa asociación entre omega 3 y reducción de inflamación crónica y prevención de enfermedad cardiovascular. Esos son los alimentos que son nutrientes energéticos. Los nutrientes no energéticos son el agua, la fibra, las vitaminas, los minerales, que también son supremamente importantes. Uno puede tener una micro desnutrición. Por ejemplo, un déficit de magnesio, un déficit de zinc, un déficit de vitamina D, que son tan frecuentes. Eso como para hablar conceptualmente qué es la nutrición, cómo se divide, en fin. Y como un ejemplo importante de antinutriente o de no nutrientes, de alimentos que no nutren, están los ultraprocesados. Los ultraprocesados son un tipo de alimentos altamente elaborados, con muchos aditivos, con altas concentraciones de sodio, de azúcar, de grasas trans, de grasas hidrogenadas. Entonces, para traer aquí el protagonista de los ultraprocesados, el azúcar, la panadería, la pastelería, la harina de trigo, frutificada, todas estas cosas son antinutrientes. ¿Cuál es el problema de esto? Que como son la antítesis de los nutrientes, los antinutrientes exterminan la fisiología. Hacen que se dañe la fisiología. Y como aprendimos por ciencias básicas, ¿cómo se llama la materia que daña la fisiología? Se llama patología. Entonces, ese es el principio para la enfermedad. Después, como de esta antesala, me gustaría hablar un poco sobre lo que también tocas en la pregunta, que es como esa perspectiva evolutiva, esa perspectiva histórica. ¿Dónde nació el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema es que nosotros estamos sobrealimentados como sociedad. ¿Bien? Y se ejemplifica muy fácilmente. Si vas a la tienda y te compras un paquete que tenga cualquier cosa, no puedes comer solamente una. Te apuestas que no puedes comer solamente una papa frita. Es imposible. Y eso se da porque hay unos circuitos neuronales que se dañaron. Nos dañaron el centro de recompensa cerebral. Entonces, requerimos más, y más, y más, y más, y más. Se nos dañó el mecanismo cerebral de saciedad, exactamente. Se nos dañaron los núcleos de recompensa. Entonces, ¿qué sucede? Esto inicia, incluso en la prehistoria. Es un problema que inicia en la prehistoria, por allá en la segunda fase, que es el Neolítico. Hace más o menos unos 11.000 años. Justo antes de eso, los seres humanos teníamos que cazar. Éramos nómadas. Teníamos que cazar. No estábamos asentados. No teníamos asentamientos. Teníamos que buscar la comida. Y el cuerpo humano evolucionó de tal forma que hacía largos y prolongados periodos de ayuno. Empezamos a sentarnos, por allá en lo que hoy es Turquía. Empezamos a crear casa. Inventamos la agricultura. Domesticamos los animales. Y nos dimos cuenta de que pasamos de no comer nada en dos semanas, en tres semanas, a tener una disponibilidad total. ¿Qué pasó ahí? Empezamos a movernos menos y empezamos a comer más. Inexorablemente. Eso demandó una relación inversamente proporcional entre el consumo calórico y el gasto energético. Y el cuerpo no estaba diseñado para eso. ¿Bien? Después de eso, digamos que se hiperperfeccionaron esas técnicas. Entonces, lo que sucedió es que ya no domesticábamos solamente los animales, sino que empezamos a crear la agricultura propiamente dicha. Y empezamos a perfeccionarla. Y hace 250 años ocurrió la revolución industrial, un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. E hiperperfeccionamos ese mecanismo. ¿Cuál fue el resultado? Empezar a crear comida supremamente fácil. Y eso, en combinación a un estilo de vida sedentario, a la ausencia de hacer ejercicio, a estar sentados todo el tiempo, pues entonces se empezó a crear una hecatombe que el resultado lo vemos hoy. Y quizás hace 11.000 años no existía la obesidad. Entonces, la obesidad, fíjate que termina siendo una respuesta adaptativa a un medio que está enfermo.